Cientos de personas se manifestaron frente a Downing Street para instar al gobierno británico a adoptar medidas con las que frenar los bombardeos que afectan a niños en la ciudad siria de Alepo. Miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos se congregaron ante la residencia y despacho oficial del premier británico para exigir al Ejecutivo que trace un plan para parar los ataques de Rusia y las fuerzas del gobierno sirio que afectan a menores. Entre los participantes en la marcha estuvo la actriz y activista Kari Mulligan que instó a que los responsables de estos crímenes sean perseguidos. Estamos aquí hoy para decir que ya es suficiente. Hay que enviar una señal a aquellos que de modo deliberado atacan a los civiles y a los niños de que habrá consecuencias para sus acciones. No les podemos permitir que continúen cometiendo estos crímenes con impunidad. Frente al despacho oficial de la primera ministra británica, Theresa May, se depositaron también unos 200 peluches para reflejar el número de niños que han perdido la vida a consecuencia de los ataques contra el Epo desde el cese del alto el fuego el pasado mes.